Bueno, ayer hablaba un poco de qué pasa con esto de cuando nos sentimos el desamor, cuando nos sentimos que nos maltratamos, cuando nos sentimos que las cosas no van a conectar con el amor y no engancharse con eso. Bueno, hoy justo viví una situación así donde me sentí mal, que difícil el vuelve, ¿no? Porque nos deja triste, nos deja sin energía, pero bueno, hay diferentes formas de retomar y remontar eso y de conectar igual con el amor, no estallar, no enojarse. Hay situaciones constantes donde venimos poniendo la culpa en otros, ¿no? Y echando la culpa a los otros, situaciones que nos suceden. Es lo primero y es el primer acto reflejo que tenemos. O sea, cuando nos pasa algo que no está bueno o que no es como nos gusta, una situación, la culpa es del que nos impone a esa situación. Yo propongo, y es lo que estoy intentando, probando y haciendo, y funciona, de ponerme en otro lado y pensar, este mal momento que estoy viviendo es una oportunidad. Parece un chiste, pero de verdad lo es. Es una oportunidad porque la vida es muy sabia y si nos pone en esta situación es porque tenemos que aprender de esa situación algo y sacar algo bueno. Tengo un amigo que le pasó algo muy feo y está muy mal y no está pudiendo ver que realmente es una oportunidad porque eso a lo que él llevó es por su forma, por su actitud, por una actitud que fue teniendo a lo largo del tiempo y que lo llevó a eso. O sea, yo desde afuera lo estoy pudiendo ver, siempre es más fácil verlo desde afuera. Pero está bueno ponerse en ese lugar de análisis como si uno estuviera desde afuera de la situación. Entonces, desde ese lugar es posible poder abordar la situación. Estamos con un ejemplo nada. Se nos rompió algo que era re importante para trabajar, para lo que sea, y decimos, bueno, nos empezamos a poner mal, a echar la culpa a diferentes cosas, que no tenemos plata, quedamos en la queja. Bueno, salir de eso, correrse de eso y ver, a ver, yo llegué hasta acá por algo, la vida me está poniendo en esta situación para que yo aprenda. ¿Qué tengo que aprender? Mi amigo, mi amigo, lo tendría que aprender a escuchar las ilusiones, a escuchar lo que va pasando y no enojarse al final porque las cosas no son como quieren, porque yo no estoy ahí, no he venido escuchando el camino que me venía recando, que si no tenía que ser de ese modo, no sé si se entiende. Pero la idea es esa, es correrse del lugar, aunque estés con una ira loca en ese momento, correrte de ese lugar, meditar, respirar, lo que te sirva, lo que te sirva a vos para poder correrte de esa situación en ese momento. Respirar hondo, salirte de ahí y decir, gracias, de verdad, gracias a la vida por esta oportunidad de aprender. Te corre ya del enojo, amor, 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 y empezar a pensar desde el amor, ¿por qué llegaste a esa situación? ¿Qué es lo que tenés que aprender de esa situación? ¿Cómo modificarla? ¿Cómo transformarla en algo sano y en algo bueno? Bueno, para la próxima voy a poner un ejemplo propio. Tengo que pensar bien cuál porque no quiero herir susceptibilidades, pero espero se haya entendido el mensaje y les invito a contactarme cuando deseen, si necesitan acompañamiento en alguna de estas situaciones o en la vida, porque por eso es una disminución en la vida y por eso al menos de Triskelion para hacer estos acompañamientos de una manera integral, arrancando con la alimentación, que es súper importante, pero es bueno. Muchas gracias.